Bueno gente, vamos a reaccionar a Shane, a Shane, a Rain, Ding, Dong y a Mass Lucifer, es un Remix, ok? ¿Dónde está Exo en ST? Ah, ok! ¿Se combina entre iSpa? What the fuck? ¿Cómo combinas tantos grupos? Suena, suena bien! ¿De quién es la Black Mamba? Debe, debe, debe ser. Muy bien, Shane. Porque Shane me recuerda a la marca de ropa. No lo estoy pronunciando mal. Es Shine, no Shane. Ya no puedo escuchar igual esa canción después de... ¿Por qué? ¿Qué pasa en eso en TikTok? Explica, explica. Suena muy bien. In come a Asi sin nada. Shiny Oh! Shiny! Ok, ok. ¿Suena muy bien? Qué pero menos. Shiny ¿Y es Shiny o ? Muy bien, me gusta como cambia la voz What? ¿Qué acabo de leer en serio? ¿Cómo? ¿Qué le pasa? A ver entiendo que hacen conceptos nuevos para que la gente pues no se aburra del mismo concepto, ¿sabes? Pero tampoco tienes que hacer algo así Algo que dure 20 años, ¿no? ¿Qué acabo de leer en serio? Sí, no, 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 no... ¿Qué acabo de leer en serio? ¿Pero hay cosas turbias en las letras? Hay un contexto Es muy pegajosa Sí, 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 para resaltar de los demás Y pelo rojo Ok, 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 ese, ese, ese ¿En serio? Qué loco Imagina tener una canción que esté prohibida porque es muy pegadiza Es muy buena, es muy buena Sí, 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 sin duda es muy buena Alarico18, hola, ¿cómo estás? Bienvenido Si te ni llamas Alarico18, hola, bienvenido Gracias por el follow Andamos reaccionando a Shane Ese güey es increíble, canta muy bien y baila bien Lo que se pasa con el concepto de NST Es impresionante Que da miedo, ¿vale? Hay teorías de que Zoman tiene un libro sobre el mundo y sus teorías Zoman, ¿quién es Zoman? Next Level de Aespa también está prohibida Reaccionando a mis videos de Tik Tok ¿Haces videos de Tik Tok de K-Pak? DUDU de Blackpink también Es Gyeonggiun Canta increíble ¿Qué vocales tienen, eh? Ya había dos de un juego de anime Ah, ok, ok Aceptado Ok, bien, bien, bien Buena, buena, buena presentación Muy, muy buena